La noche que nos conocí Mira, dime si está bien ahí No, eso está perfecto, gracias No se puede llevar una buena conversación como antes Dime, nada de que tú quieres que yo te haga Podríamos empezar con la razón que te trae aquí un martes ¿Qué encontramos con Martín? Yo que pensé que eso de las citas a ciegas había quedado atrás ¿Dónde está? Cuéntame ¿Tienes mucho rato esperándome? No, por qué está para mí un poco Ay, discúlpame Fue que se me presentó algo de último minuto en la oficina Yo siempre llego temprano Nunca estoy tarde Incluso en el trabajo yo sigo muy parámetro de la puntualidad Cuando alguien llega temprano le dicen Llegaste más temprano que Carlos Pero ya, no importa Estoy aquí ¿Tú no vas a tomar nada? No, no, no Yo no vemos los días de semana Solamente vemos viernes y sábado Pero más adelante puedo pedir quizás un agua con gas para nacer ¿Por qué?